¿Crees que este objeto está a 150 millones de distancia y 400 veces más grande que el otro? ¿Mientras que el otro está solo a 240 mil millas de distancia? El hecho de que el reflejo del sol y la luna en el agua siempre desde una ruta en línea recta desde el horizonte al observador prueba que la tierra no es una bola. Si la superficie de la tierra fuese curva, sería imposible para el reflejo de luz curvarse sobre la bola del horizonte al espectador. ¿Crees ver esto porque la tierra está rotando? ¿Mientras crees que este solo orbita la tierra? ¿Se ven dos círculos equidistantes de igual tamaño trazando camino similar a velocidades similares y reflejándose en el agua de la misma manera, y todavía crees que uno es 100 veces más grande y lejano que el otro? ¿Tú los ves tantos saliendo por el este y poniéndose por el oeste cada día pero tú crees que uno de ellos está saliendo en el oeste y poniéndose en el este y que está orbitando la tierra solo una vez cada 28 días, aún así tú ves que sale y se mete cada día? Tus creencias no revelan tu ignorancia, sino más bien tu estupidez. ¡Suscríbete al canal!